¡Ah! ¡Estamos en un escenario y hay un público! ¡Y miren! ¡Cantantes de ópera! ¡Amazing! ¿Dónde estamos? Creo que estamos en la tierra de la ópera. ¿La tierra de la ópera? Hay caballos cantantes, ratones cantantes, frijoles cantantes y arroz cantante. La vida es buena en la tierra de la ópera. ¡Hola! 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 Muy bella música les tocamos. Con instrumentos que adoramos. Alegres que hayan llegado a la tierra de la ópera. En el escenario vivimos. Desde que la primera página abrimos. Son todos bienvenidos aquí. ¿Por qué quieres hablar cuando puedes cantar? La, 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 la. Cantamos juntos y tocamos. Nos divertimos. Y emocionamos. Porque todos nos ayudarán en la tierra de la ópera. ¡Hola, amigos! Yo soy Emma y ellos son Dora y Pablo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Gusto en conocernos! ¡Bienvenidos, amigos! Nunca los hemos visto en ninguna ópera. ¿Podemos ayudarlos? Buscamos la última parte de la partitura de la ópera favorita de mi abuela. Daremos un espectáculo para el cumpleaños de la abuela de Emma. Y no podemos tocar la ópera si no sabemos cómo termina la canción. Bien. Hay una persona que sabría el final de la música. Y esa es... Toda ópera cantada en su lengua está pegada. Ella sabe bien toda canción. Toda canción. Pero de diva no es amable. No lo es. Tendrán que engañarla una o dos veces. O dos veces. Y antes que les diga cómo termina su canción. Pero ¿por qué de diva no es amable? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué ella no es amable? ¡No lo sé! ¡Yo lo sé! Quizás es porque adora tanto su propio canto que no quiere oír ninguna otra canción. Oh, eso tiene sentido. Bueno, ella tiene una hermosa voz. Muy bella. Quite beautiful, boys. Pero ella nos dijo que si oye a alguien tocando un instrumento, nos quitará nuestra música. ¿Quitarle su música? Los instrumentos no sonarán. Ninguna música oirá. O poes y flautines no tocarán. My guitar no rasgueará. Mi tambor no resonará. Perderemos todos y de diva se sale con la suya. Aquí en la Tierra. De la ópera. De la ópera. Pero, pero, no debe ser, injusto es, porque es nuestra música también. Juntos debemos tocar haciendo armonías. De diva está en un error, pues solo piensa en su canción. Si todos tocan y cantan, ¿cómo no lo ves? La música no puede ser tocada por nadie. Ninguna melodía puede sonar. Nadie puede cantar un aria. El canto se acabó. Si solo la que canta aquí soy yo. Y mi voz, mi voz, mi voz, mi voz, mi adorable voz. Su voz, su voz, su voz, su voz, su voz, su voz. Buen intento, eso fue. Me matan de risa. Mi voz suena sola. Ella no las necesitó. Para mi voz, mi voz, mi voz. ¿Por qué aplaudimos? ¿Ella no es la mala? Oh, cierto. Pero es muy buena cantante. Trataré de hablar con ella.